3, 2, 1 Bienvenidos chicos de cuarto de secundaria en el curso de lenguaje con el profesor Jorge Luis de Sandoval y el día de hoy vamos a hablar sobre fonología a ver, ¿qué vemos en imagen? vemos dos chicas conversando una usa el habla y la otra está escuchando mira, hemos hablado la semana pasada del tema de la fonética donde hemos hablado de los fonos y era una dependración de lo que hablaba la chica, ¿no? del azul en este caso en esta parte diría el fono lo que está diciendo, ¿no? en este caso, cuídate del coronavirus, ¿no? de manera suave y en el tema de los fonos se está trabajando el tema del tipo de los fonos que existen y acuérdense que el fono puede ser ilimitado mientras en el caso de la fonología lo que ella está a escuchar lo que está codificando sus elementos significativos ¿no? el sistema mental, acá ahí estarían los fonemas el día de hoy vamos a hablar sobre eso exactamente ahora vamos a la clase ok, ¿por qué dirán que es importante estudiar fonología en este momento? ¿por qué? porque tenemos que saber cómo se representan las construcciones de signos ¿no? en nuestra cabeza, ¿no? y es importante porque hoy que estamos en un momento complicado para el mundo tenemos que comunicarnos pero qué importante es comunicarnos y decodificar lo que vamos a decir mediante los signos mediante los signos que están en nuestra mente entonces vayamos a la clase del día de hoy para chicos de cuarta o secundaria a ver introducción hemos hablado ya del tema de la fonética pero hemos señalado que existe otra ciencia ¿no? vinculada a esta que es la fonología definición a estudia el sonido a nivel ideal estudia el sonido a nivel ideal o sea, en la abstracta mente ¿no? en nuestra mente la fonología estudia el sonido a nivel ideal ¿sí? la mayoría de estudiantes confunden las definiciones y las mismas prestaciones entre la fonética y la fonología hay que marcar que hay diferencia por supuesto tenemos que hablar que estas dosis y las líneas lingüísticas son complementarias más que no equivalentes no son iguales pero sí se necesitan ambas ¿no? para dar el tema cuando están comunicándose porque una está representando sus signos mediante el habla las interpretaciones de los fonos y la otra el tema de los fonemas que es la fonología a ver veamos definición ¿qué es la fonología? es una rama de la lingüística la lingüística disculpen es la rama de la lingüística que estudia al sonido ¿ok? al sonido a partir de su carácter distintivo distintivo fonemas y como se distribuyen en la lengua al lado de la mente si ofrecemos el fonema B a otros fonemas con P M y T obtendremos significados diferentes está hablando del tema de significativo también ¿no? ok muy importante ejemplo Bala B A ¿no? B A Pala después ¿no? Pala ¿ok? Mala y Tala si te das cuenta acá estamos trabajando poniendo la conjugación de los fonemas consonánticos ¿no? que es la L L A con la consonántica y vamos a trabajar el tema de la P B M T una cosa es decir es mala otra es mala otra es mala otra es mala ¿no? si te das cuenta estamos anteponiendo una B una P una M una L un fonema B S M a los fonemas conjuntos pegados que son A L bueno fonema el fonema de la unidad mínima distintiva de la lengua porque permite diferenciar significados también llamado sonido conceptual o ideal ¿ok? el fonema lo conocemos como el sonido conceptual o ideal ¿no? unidad mínima distintiva queda claro ¿ah? va a venir al examen posiblemente es la unidad mínima distintiva ¿ok? son limitados la comparación de los fonos estos sin ningún límite ¿no? presentan barras se presentan entre barras en clic nada los fonos se presentaban entre corchetes acuérdate los fonos se presentaban entre corchetes y los fonemas entre barras en clic nada el español puede ser de 24 fonemas ¿ok? no es igual que la cantidad de letras no te confundas ¿ah? halófono ¿qué es el halófono? es la variación del fonema en el acto del habla es decir un fonema puede contradictarte de diversa forma a través de un fono mira nada la N ahí va a sanarse como un alveolar antes va a sanarse como un sonido dental la N en el anzuelo va a sanarse como un interdental ancho va a sanarse como un fanido palatal y la N en infiel infiel va a sanarse como un sonido labiodental ¿qué hace de fonemas? bueno tenemos los fonemas sementales y los fonemas suprasementales los fonemas sementales estamos hablando de las consonantes y la vocales por supuesto ¿sí o no? por supuesto ya hemos visto que las vocales dan el tema de cerrada semiabierta y abierta según la abertura de tu boca a ver cerradas i u semiabiertas e o abierta a ¿se das cuenta? suena hasta el mismo sonido te indica ahora la puerta de articulación ¿dónde se articula? en las anteriores son la i y la e i e si te das cuenta tu lengua entra un poco en la central la a y en la fuertura u o u o si te das cuenta tus labios van a juntarse y van a hacer un como un un así y va a hacer u o entonces te das cuenta ahí son posteriores ¿ok? bueno y bueno en las en las consonáticas ¿no? a ver según según su posición ya hemos visto en fonética que es ocursivo que es explicativo ¿no? que es líquida sonora sonora que es nasal lateral vibrante sonora sorda y todo eso ya lo hemos visto ya sabemos que nos referimos pero es clave ¿no? a ver un fonema labial labial son la b p f m dental d t t al velar s l r r n palatal i ch l n y velar g g k x fonema g ¿quiénes son sonoros? la b la g la y y la ch la ch no la y ¿qué más? a ver no hay más ¿ok? no, sí líquida sonora tenemos acá la simple y mortal vibrante ¿no? o sea, mis son nodonas ahora, ¿quiénes son nasal? ahí también la nasal tenemos la m, la n y la n entonces tienes que marcar muy bien eso en tu cabecita y por supuesto tiene que ver con la relación del tema fonético que hemos visto me refiero a que son los mismos la función solamente que en este caso son fonemas fonemas ¿ok? y los fonemas supranestamentales o prosodemas tienen que ver netamente con el acento la entonación y la cantidad de duración el acento acuérdate la mayor fuerza de voz ¿no? en una palabra hay una silba que tiene mayor fuerza de voz porque ahí va la vocal ejemplo ca-sa a-sa a entonces el acento de voz bailas en la vocal a ca-sa ca-sa entonces ahí va el acento y la entonación es el tono ¿no? tono una cosa dice caza y otra vez caza o de caza otra cosa dice uy otra cosa dice uy entonces va con el acento y la cantidad de duración por supuesto tiene que ver con la cantidad en una oración pero también puede ser con el sonido de la palabra no puedes decir hola o decir hola o puedes decir hola o puedes decir hola no entonces si te das cuenta viene con un tema de duración vamos a ver veamos veamos ¿qué es una fema? bueno la letra es la unidad mínima gráfica de una lengua también que reconoce como la prevención del fonema en la escritura a ver mira el fono representa el sonido del fonema y la letra representa la escritura del fonema ¿no te cuenta? así es así ¿no? fonema A letra A fonema B ¿qué letra son? B V W entonces la letra B V W a estas tres letras su fonema es la B ¿te das cuenta? de la G más una GU su fonema es la G de la J y la G es la X el fonema X arriba con casita como si dice la U y la U y la U y la U y la U también entonces como suene ¿no? Mari si te das cuenta pues escrito con la letra I pero sana con fonema I ¿no te das cuenta hay una representación hay cuerda del sonido y vamos a usar el fonema ¿no claro? muy bien bueno vamos al tema de verificando el aprendizaje ya sabes que tienes que hacerlo en tu cuadernito esta partecita y veamos a ver ¿qué es un fonema? ¿una unidad mínima distintiva de la lengua? puede ser ¿unidad sonora de cada letra? no 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 tiene nada que ver con la unidad sonora la expresión de la mente C unidad matrizada del fonema a través del aparato fonador ese es el fono ¿no? esa no es es la representación del fonema en la escritura la expresión del fonema en la escritura es la grafía ¿un sonido de tipo subjetivo que puede congresitarse a través de varios fonos? no no sí ¿ok? a ver el fonema es la unidad mínima de la fonología ¿no? entonces es la unidad mínima distintiva de la lengua la apuesta es la A avión sí a ver veamos dos señala la afirmación falsa con respecto a los fonemas vocálicos en castellano a ver vamos los dictones están formados por dos vocales a ver sí a, e, i, o sí, no todas las vocales son sonoras no, pues no ese es falso ¿no? las sílabas tienen las sílabas tienen unas las sílabas tienen siempre una vocal una sola vocal guiú no, no las vocales cerradas son también altas ¿verdad? ¿no? ¿o no? a ver, marca el lucro silabérico está conformado por una vocal vamos a ver la resolución dice la sílaba puede tener una, dos o tres vocales ok una, dos o tres vocales entonces la respuesta es la C señala la afirmación falsa con respecto a las formas vocálicas y el resto son verdaderos a ver, veamos tres determina este vino de San Marcos ya determina el número de fonemas en el examen de San Marcos determina el número de fonemas que corresponde efectivamente a las palabras axila y ancho a ver axila uno, dos, tres axila sí, sí, sí la cuatro y ancho uno, dos, tres, cuatro a ver ancho a, n, ch es uno o ahí hay cuatro a ver cuatro entonces la A y la D a ver axila axi sí sí la dos, cuatro cinco ¿no? cuatro, cinco entonces la respuesta ahí es la D D2 D2 la T3 la D ahora sí vamos a inaugurar el tema de Todos Contra el Virus nuestro proyecto escolar en lenguaje para cuarto y lo que vamos a hacer es un ejercicio de fonología con la palabra solidaridad o sea la palabra solidaridad la vas a convertir en fonologi en fonemas digo disculpen las letras de solidar lo hacen en fonemas y la vas a la vas a mandar hecho en una hojita o en una cartulina como tú desees pequeño no gaste tanto y hazlo que los demás lo vean puedes pegarlos en tus redes en tu Facebook o pegarlo en la parte de tu casa para que lo vea tu familia bueno el trabajo para la semana ya saben que es el archivo con 1 pre 3 práctica 6 por favor por favor fonología tiene que ver con una relación por supuesto de la fonética sí porque están juntos pero no son lo mismo ¿no? claro ahora acuérdate la representación de la ideal mental de lo que se dice son los fonemas la representación del sonido de los fonemas son los fonos la representación gráfica de los fonemas son la letra las grafías ¿sí? así que quédense en casa cuídense mucho tramítanse confianza cariño y quédense en casa y como les digo vuelvan a transmitir paciencia sobre todo en estos días que se vienen que estamos saliendo del COVID gracias cuídense